Tras una persecución, se capturó un taxista que a las 2 de la tarde del domingo chocó a otro taxi estacionado fuera del Cementerío General de Huancayo. Serenos de Huancayo, tras la alerta por parte de un motociclista de este accidente, llevaron a cabo la persecución del taxi logrando intervenir a Juan Orihuela C. de 28 años, conductor del auto de placa F5U144 de la empresa TaxiVea, quien aceptó haber ingerido licor y ser responsable del accidente. Asimismo, se pudo visualizar cómo su vehículo tenía su parachoque delantero derecho destrozado producto del choque. ¿En qué parte has tomado, amigo? En el cementerio. ¿Y para qué manejas tu vehículo si estás ebrio? Ah, no. Es tu responsabilidad, hijo. Es tu responsabilidad. Sujeto en el aparente estado de debilidad, al parecer ha impactado a un vehículo plomo, lo que es a la altura del cementerio general. Tras algunos minutos se apersonó el conductor del taxi afectado, Leandro Díaz H. de 27 años, quien identificó al vehículo y su conductor como el causante del accidente, señalando que su vehículo se encontraba con daños materiales de consideración en la intersección del Paseo de la Breña y el Girón San Martín. Al parecer acaba de llegar el vehículo que ha... Ya, escúchame, amigo. Ya, el sujeto ya está intervenido. Vamos a esperar a la policía para que solucione. ¿De acuerdo? ¿Dónde está tu vehículo? Ya está bien. ¿Cómo así? ¿En qué parte? En el cementerio, en la puerta del cementerio general. ¿Tú estabas trabajando? Ahí estaba yo. ¿A usted casi le ha impactado el vehículo? Tras el arribo de efectivos de la Policía Nacional, se trasladó a las partes hasta el lugar del accidente, donde se pudo visualizar el taxi de placa C2P294 con múltiples daños materiales y también se encontró un triciclo de helados con la parte delantera destrozada. Finalmente, el intervenido fue trasladado hasta la Comisaría de Huancayo Sección Delitos para la denuncia e investigación correspondiente.